Hola amigos como están? Espero que muy bien, siempre bienvenidos a nuestro canal de electrónica aplicada hoy en este video les voy a hablar de la falla más común que se suele presentar en este equipo cuando no nos carga la batería o no nos enciende ya una vez que la batería se nos descargó, pues ya no nos va a encender el equipo puesto que el equipo ya no está llegando al suministro de corriente vamos a ver cuáles son las posibles causas que provoquen este fallo y como resolverla antes de iniciar quiero darle las gracias a todas las personas que se han suscrito a mi canal y las nuevas les doy también la bienvenida a que se suscriban y puedan recibir un poco del contenido que les puedo compartir también quiero hacerle la invitación a todas las personas nuevas y las que ya se han suscrito a este canal para un nuevo canal que el cual he creado que se llama Gironza PC donde voy a compartirle también mis experiencias a nivel de programas les voy a compartir algunos programas que nos pueden servir a la hora de diagnosticar una computadora verificar nuestra tablet o dispositivo móvil o otro aparato que se maneja a nivel de software entonces voy a compartirle algunos programas, unas utilidades, unas aplicaciones que les pueden ser muy útiles para nuestros proyectos o para la hora de entrar a reparar una computadora porque en muchos casos a veces el problema puede ser de hardware sí, pero hay herramientas a nivel de software que nos pueden dar un diagnóstico un poco más rápido para no tener que estar haciendo mediciones ni entrándonos en más detalles que nos pueden demorar un poco más entonces voy a compartirles eso un poco para que lo tengan muy en cuenta a la hora de las reparaciones bueno, no siendo más pues vamos a entrar a hablar sobre este dispositivo esto es una tablet Samsung GT N8013A de 32G la cual no enciende vamos a ver cuáles son las posibles fuentes de fallo y una de ellas vamos a empezar es la del conector vemos que es un conector bastante ancho el cual con el tiempo, el uso normal del equipo pues a veces los pines que hacen el contacto aquí llenan de humedad y hay que limpiarlos para eso podemos utilizar un limpiador electrónico por acá y limpiarle los pines pero recomiendo, si van a utilizar un limpiador electrónico que es muy fuerte pues tengan que en algunos casos desarmar el dispositivo porque si se derrama líquido pues en algunos casos pueden manchar la pantalla o el táctil y pues no nos va a funcionar muy bien para eso si pueden recomiendo retirar, desarmar el equipo yo aquí brevemente les voy a hacer una explicación de cómo desarmarlo pueden utilizar un pit de guitarra como este metálico de plástico es muy fácil de conseguir y lo que van a hacer es primero retirar esta parte gris que está aquí lo van a introducir por acá como les dije yo previamente ya la he desarmado les voy a hacer una breve introducción de cómo hacerlo para no alargar tanto este vídeo una vez que le sacan esta parte que le han utilizado este pit de guitarra que lo han introducido por acá van a retirar estos tres tornillos para poder liberar esta tapa de acá entonces van a hacer lo mismo con esta tapa van a utilizar el pit de guitarra y van a hacer esto con mucho cuidado y van a empezar a liberar esta tapa que está aquí una vez que la tienen aquí pues ya se pueden ayudar un poco con el dedo y aquí ya la tienen por fuera esta es la tapa ya la tienen acá afuera listo una vez que tengan la tapa acá afuera pues ya ven que está el circuito ya es un poco más sencillo esta parte es la que les comento que es donde está el conector lo pueden sacar y lo pueden limpiar por fuera con un limpiador electrónico si no pueden hacer todo esto que estoy hablándoles aquí pues pueden utilizar un limpiador electrónico como les dije muy suave y limpiarlo por esta parte con un cepillo muy suave van a utilizar un líquido o un limpiador y lo primero que van a hacer es limpiarlo van a utilizar un cepillo muy suave y lo van a limpiar por aquí con el fin de eliminar la humedad el mugre o que esté sulfatado y verifican que pues el conector esté limpio esto sería como la primera parte para verificar una vez que se seque pues pueden hacer la prueba nuevamente con el cargador verifican que entonces aquí yo tengo el cargador es el cargador original es un cargador de 5 voltios 3 amperios tiene 3 amperios entonces para que lo tengan en cuenta si van a utilizar otro adaptador porque en algunos casos pues las personas hacen la prueba con otro adaptador aquí vemos el conector vamos a conectarlo aquí y vamos a ver que una vez que lo conectamos pues vemos que igual el dispositivo no nos carga a pesar de que ya limpiamos acá no nos muestra que está cargando la batería lo que podemos hacer es limpiar también el conector aquí podemos desconectar aquí un poco hacemos el mismo procedimiento limpiamos el conector así en el caso que también estuviera sulfatado sucio lo puede pasar lo limpiamos y hacemos la prueba una vez que verificamos que esté limpio pues volvemos a conectarlo y hacemos la prueba conectamos y aún así no nos marca que que está cargando la batería bueno entonces ya vemos que ya le hicimos la limpieza acá que es necesario hacerla porque en algunos casos pues a veces las personas cambian el adaptador y dicen no es que el adaptador está malo sí puede que el adaptador esté malo pero si no limpian acá pues igual no les va a hacer contacto y no les va a cargar la batería entonces es importante hacerlo aquí y en el cable si es posible si es que no lo van a cambiar bueno ahora la segunda prueba que vamos a hacer es el del adaptador esta es la falla que más se centra y es en el adaptador que se suele dañar a veces algunas piezas entonces vamos a desarmar este adaptador para eso vamos a utilizar podemos utilizar un bisturí y lo vamos a introducir por acá por esta línea que está acá un bisturí por acá y le vamos a dar un pequeño golpe con un martillo algo muy pequeño para irlo abriendo realmente como esto no es tan fuerte el pegante o la forma en que lo ensamblan aquí pues va a salir un poco más fácil aquí yo ya lo he retirado si dan cuenta que aquí está muy bien retirado no se ve muy dañado y aquí llevamos el circuito este adaptador lo podrían cambiar muchas personas pero también lo podemos reparar entonces para ese caso pues yo lo voy a reparar porque vamos a hacer la práctica este adaptador se daña y se daña más que todo en este capacitor que está aquí es un adaptador que suele con un adaptador que se calita bastante se suele con el tiempo dañar este capacitor y es el que causa que el equipo no cargue la batería y por ende cuando se descarga que no encienda el equipo entonces vamos a cambiarlo es un capacitor electrolítico de 1000 microfaradios a 10 voltios es muy sencillo conseguirlo hoy en día ya es muy común conseguir estos capacitores con esa descripción vamos a simplemente retirarlo vamos a utilizar nuestro cautín de 30 o 40 vatios soldadura de 1 milímetro y pasta para soldar esto es muy sencillo tenerlo en la casa también y vamos a agregar un poco de soldadura ahora se preguntarán por qué le voy a agregar soldadura en vez de si se la vamos a retirar y es porque vamos a utilizar vamos a hacer lo siguiente y irlo retirando aplicándole un poco de calor al mismo tiempo en las dos puntas esta es una forma de hacerlo pueden utilizar el de soldador pero con este caso estos componentes pues podemos utilizar esta forma si obtuvieran más pines pues se complica un poco más hacerlo entonces necesariamente si tenemos que soldarlo aplicar el de soldador ahí poco a poco lo vamos sacando listo ya lo tenemos afuera aquí está el componente efectuoso seguramente el causante de que nuestro equipo no cargue y no encienda capacitor que puede valer menos de un dólar y lo vamos a cambiar entonces yo aquí normalmente tengo varios capacitores que ya les he mostrado en otro video voy a utilizar el que más se ajuste a las características del malo aquí por aquí yo tengo uno que está igualito como les dije es mucho más hoy en día es más fácil conseguir estos capacitores con esta configuración 10 voltios 1000 microfaradios miren que este es oscuro está en perfecta esta tiene una raya blanca vamos a colocarlo aquí vamos a ubicarlo el negativo el negativo el negativo sería en este caso puede ser por aquí pero yo me doy cuenta porque va pegado a esta parte metálica que sería el negativo del USB entonces va aquí mucho más fácil ubicarlo o si no se pueden guiar también por el diagrama que aparece acá el dibujo aquí voy a colocarlo aquí y voy a soldarlo de la misma manera que lo desolde lo voy a soldar regar calor en un punto luego en el otro y así poco a poco lo iré soldando listo aquí ya quedó soldado negativo en esta parte que va pegado aquí con esta parte y el positivo en el otro lado verifiquen que las soldaduras como pequeñas que no estén haciendo contacto pues para que no van a hacer un corto ahí bueno solo queda hacer la prueba quede la siguiente y volvelo a colocar aquí en su ranura en su guía tiene una guía aquí para introducirlo vamos a ver que pasa listo ahora le ponemos la tapa esta tapa la podemos pegar cuando una vez que quede reparado la tapa la podemos pegar con un pegante como super bonder o algún pegante pegado o algún pegado fuerte para que quede la tapita otra vez sujeta acá y vemos que no parece que lo hubiéramos desarmado eso ya depende como lo vayan a desarmar con el cuidado que tenga ahora vamos a conectarlo aquí y vamos a hacer la prueba vamos a conectar aquí nuestra extensión vamos a colocarla aquí y vamos a conectarla vamos a ver que sucede a ver si funciona o no funciona vamos a ver aquí esto entra de una sola forma listo esperemos aquí y aquí ya vemos que ya empieza a cargar es decir que ya está funcionando el adaptador aquí ya empieza a mostrarnos que está cargando es decir que ya hemos reparado este dispositivo aquí ven que está cargando hemos reparado este dispositivo como dicen en menos de un dólar porque pues lo que invertimos aquí fue prácticamente el capacitor y de pronto el limpiador electrónico que si no lo tenemos pues tenemos que comprarlo y ya limpiamos acá entonces conclusiones limpiamos acá limpiamos el conector y cambiamos un capacitor que era el que estaba también defectuoso ya hicimos un trabajo muy rápido y le demos solución a este dispositivo estas son unas baterías que suelen durar bastante entonces no es tan común pues que se dañen tan rápido para que lo tengan en cuenta en este dispositivo que es lo primero que podríamos pensar bueno amigos espero que este video les haya sido de su agrado no olviden dejar sus comentarios y no olviden visitar el nuevo canal Gironza PC que es referente a aplicaciones utilitarios software que nos pueden ayudar a diagnosticar la computadora otro dispositivo un poco más fácil no nos lo olviden que ya sea a nivel un poco de software y entonces nos va a servir para resolver algunos problemas espero verlos por ese canal también chao chao se cuidan un abrazo y por supuesto no olviden suscribirse al canal chao chao chao